¿Y por qué están ahí? Bueno, pues están ahí porque Bildu lo ha decidido, lo ha elegido libremente, porque para Bildu esto es un reclamo electoral, porque para Bildu esto es un orgullo, porque ellos le están diciendo a la ciudadanía que esto es un mérito que tiene este partido, este partido sucesor de los partidos que en la Abogacía del Estado ilegalizamos yo personalmente durante tantos años, Batasuna, Euskal Herritarroque, Ritarren Cerrenda, Acción Nacionalista Vasca, el Partido Comunista de las Tierras Vascas y tantos otros que ilegalizamos desde el año 2003 hasta el año 2011. Sí, la verdad es que conociendo al Partido Socialista, conociendo al Gobierno de España, conociendo la dependencia que la parte socialista del Gobierno tiene de Podemos y la querencia que Podemos tiene respecto a Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, la verdad es que cuesta trabajo creer que esta retirada espontánea de los siete asesinos de las listas no sea un nuevo pacto entre el Gobierno de España y Euskal Herria Bildu. Qué curioso, ¿verdad?, el desgaste que está sufriendo el Partido Socialista con todo esto, sus portavoces, sus representantes que no aciertan a explicar qué es lo que les parece esto de que los asesinos vayan en las listas del partido, qué socio preferente del Gobierno de España y justo, qué bien les viene, estos siete se retiran. Que no nos engañen, desde luego a nosotros no nos van a engañar. Siguen los otros 37 y esto desde luego entendemos que ha sido un nuevo acuerdo en la sombra de tapadillo entre el PSOE y Arnaldo Otegi, que ya solamente le falta que le nombre ministro del Reino de España.